Y un analista económico y un académico coinciden en que es adecuado revisar el subsidio del diésel industrial. Aseguran que los grandes grupos industriales están en condiciones de asumir el gasto que representaría la eliminación. 2.400 millones de dólares terminaremos pagando en el subsidio al combustible. Más de la mitad de este monto, el 52%, corresponde al diésel importado. La mayor cantidad de ese total lo usa la transportación de personas y mercancías. Algo que no se tocará, ya lo han dicho las autoridades. Al igual que el diésel que se usa en la pesca artesanal, el agro y minería. Pero sobra un 24%. Este grupo corresponde al sector industrial. Es el subsidio que el gobierno analiza reducir o eliminar. Para el director del Centro de Investigaciones Económicas del SPOL, de todos los grupos beneficiados, este es el que puede y debe sostener la focalización. El sector industrial está de alguna forma en capacidad de hacer inversiones, inversiones alternativas. Por ejemplo, trasladarse a otro tipo de energías más eficientes. Básicamente porque es cómodo mantenerse en un esquema productivo tradicional con el uso de este combustible. Sus investigaciones revelan que el uso del combustible puede significar entre el 5 y 10% del costo total de la producción del sector industrial. Desde distintos sectores aseguran que esto podría traer problemas en su competitividad. El ministro de Producción y Comercio Exterior, Pablo Campana, dijo que como compensación se podrían entregar certificados de abono tributario. Quienes analizan el tema coinciden en que sería una buena alternativa. Pero adicionalmente a esto sería conveniente el obtener de los organismos internacionales un crédito amplio para hacer que funcionen las centrales hidroeléctricas que están a medio terminar. Alberto Dajit además asegura que así se terminará con una fuente de fuga de los recursos destinados al subsidio. Hay enormes utilidades que se hacen con el contrabando de diésel en alta mar. Sin embargo coinciden en que el tema debe ser analizado técnicamente, tomando en cuenta las diferentes estructuras de costos de cada uno de los sectores. Dayana Monroy, 24 horas.